muy buenas cuánto tiempo es sin hacer vídeos saluda a los amigos hoy vamos a hacer un vídeo de alimentación de suplementos deportivos hay varios tipos de productos por un lado están los energéticos por otro lado están los recuperadores y por el otro lado los complementos los suplementos entonces los los energéticos son los que te van a dar energía para las carreras para las marchas cuando llevas ahí un rato un rato dándole y te vienes abajo pues con los energéticos los verdes energéticos te vienes arriba entonces hay de tres tipos se podría decir lo que son completamente sólidos lo que son más tipo gominola y los que son en base de geles vamos por qué no es el de gominola este es el que sabe azul no lo comemos mira hoy lo hay verde voy a probar un poco tenías a probar me cago en la leche bueno por un lado las energéticas diferentes sabores lima limón coca-cola con cafeína de plátano de fresa de esto de que es yo que se de de mango buenísimo en la tienda estamos trabajando con dos marcas por un lado tenemos nutri noves y por el otro lado tenemos infies por los dos hacen productos bastante similares estos son por ejemplo geles energéticos la diferencia de los geles con respecto a las barritas que los geles actúan mucho antes te dan energía más rápida así como las barritas es una energía un poco más sostenida en el tiempo esto va súper rápido mira lo moví 360 este es de sabor watermelón esto es sandía como no toma si oye pero trae mi cachis que te vas a poner malo mi cachis ala lo guardamos eso para luego para la carrera y pasamos a los a los de glucosa estos son de glucosa estos te pegan un chute que te ganas es mucho más porcentaje de glucosa y con esto te pones como una moto lo de glucobar pues es más o menos glucosa esto de aquí llevan cafeína cualquier problema de cafeína o el de glucosa normal de cafeína el de cafeína de cafeína toma toma además de los geles y las barritas energéticas hay bebidas energéticas entonces estamos trabajando con los móviles el 360 el de 4 en el de 3 son bebidas que tienen un alto índice de hidratos de carbono pero también tiene recuperadores tienen glutamina vete a proteínas que te ayudan mientras vas montando en bicicleta a recuperar un poco más o qué más bueno para esta bebida contra más derecha está mucho más bueno mira mira qué rico que no ahora no es la hora de juguetes que haces que no es hora de juguetes que estamos aquí con el vídeo toma toma david ya verás qué bueno joder está bueno o qué sí toma toma sigue sigue todo poco a parte de las bebidas energéticas con proteínas tenemos solamente sales esto se llevaría en el bidón mezclado con agua para luego aparte comer los hidratos por aquí con las barritas en 15 días me voy al gigante de piedra una ruta de 200 kilómetros que la última vez me costó 14 horas para desayunar lo mejor es esto voltón a milos pectinas pero como se llaman estos son como hidratos de carbono pero en polvos en vez de por la mañana pegarte una panzada de espaguetis te metes unos viajes de cesto con agua en un en un básico y esto es como si comieras espaguetis en polvo que hace con el juguete que hace con el juguete toma bebe toma prueba complementos alimenticios magnesio esto es como si fueran vitaminas bueno realmente sale magnesio esto va muy bien para los calambres para que funcionen bien los músculos y se toma el día antes de la carrera por la noche y habría que probarlo antes porque suele dar cagareras hay que tener cuidado porque si luego en plena carrera va suelto de tripas pues la día vamos según barritas en el estado un poco más sólido no te puedes clavar una ruta de 4 o 5 horas solamente con geles y gominolas de vez en cuando apetece comer y esta barrita por ejemplo de plátano de tarta de queso de coco de frutas son buenísimas para ir comiendo cada media hora cada 45 minutos esta esta entra cuando estoy solo en la tienda y nadie me ve me la voy clavando toma David eh trae, trae, dame un troto, dame un troto que la vas a comer entera, me estaba con equivocado la he dado después de una ruta después de un entrenamiento duro tiene las piernas machacadas tiene los músculos doloridos para recuperarlos y al día siguiente poder entrenar y que vaya estupendamente hay que tomar proteínas entonces están las barritas recuperantes recoveries o están en bebidas lo que sería polvos aquí por ejemplo he traído barritas de las nuevas de coco, estas están brutales a parte de las barritas de proteínas también para recuperar después de un entrenamiento las BCAAs, la glutamina, el aminoglú van fantásticos toma David una glutamina una BCAA perdón toma una aminoglú una aminoglú esto es un bombazo es un bloqueador de ácido elástico con esto no te duelen las piernas si puedes prestar, 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 prestar sin que te duela entrenas mucho más fuerte, más rápido y mejor te encuentras con una motor y por último las conocidas proteínas desde que estoy con el nutricionista todos los días tomo proteínas porque con la alimentación normal con la dieta normal no es suficiente ¡Adiós amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo!